Acabamos de hacer check-in, estamos camino a Miami, mi acompañante por aquí, excited, excited. Vamos a ubicar un spot para comer antes de subir al avión y seguiremos reportando. Es la una de la mañana, así parece el territo ahí. Estamos llegando a la playa, el primer día lo que vamos es a mojar las cuervas. Bien, escaloncitas, bienvenidos a Miami. I can feel it in the air, Miami, 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 Miami. How you pay off all the bills, all the badness. How you gonna pay off when I was just a little girl? I can feel it in the air, I can feel it in the air. I can feel it in the air. Hay otra cosa, aquí no existe el COVID, loco. Salto desde la playa y llegamos aquí y solo estamos haciendo una caminata para que Pablo conozca Miami. Bueno, quien no conoce la mansión del famoso diseñador Versace, donde el mismo fue asesinado. Si yo hubiese tenido la fama y el dinero que tenía ese hombre, que iba a andar yo viviendo ahí. Estamos intentando ahora entrar en Palace. Perdí a Fernando, ya él es hombre retirado. ¿Por qué me encontré? Estamos en la misión de buscar comida. Encontramos este lugar. Es lo único que creo que queda abierto. Nos vamos ahora a nuestro destino, a donde tenemos que quedar. Vamos a estar ahí cometa 싶o que voy a ver aquí. Es normal, te dije bien, iba a decirlo. Y voy a hacer. Acá vamos a llegar al hotel donde están celebrando una pool party, Miami es COVID-3 señores, nadie está usando máscara y yo no voy a ser la excepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a nuestro Airbnb. En la foto se ve más bonito y más grande. ¡Claro! Creo que nos estafaron. ¡Nada! Ahora vamos a tomar una clase de reggaeton. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que estábamos siguiendo el camino que no era Y dije bueno vamos a lanzarnos por ahí porque como que el dientico viene por allá y cuando llegamos esta belleza Señores vamos de camino al hotel nuevamente acabamos de dar un pequeño paseo Vamos a descansar un ratito nos vamos a dar un baño y vamos a salir nuevamente a Wynwood aprovechar que la luz del... Bueno señores después del accidente que casi me toma la vida de ese frenazo poco talentoso que hice hace unos minutos atrás Decidimos que no es momento todavía de regresar Ahora vamos a un lugar que descubrí hace poquito Lo vi por Instagram y dije no ahí tengo que ir cuando vaya a Miami Vamos a ver Gracias Miren es sabroso ¿Que sepas cuando Awards? ahora mismo ¿No? ¿Ok? ¿Ya me gusta? ¿Qué es? Gracias ¿No? 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 Otro día más Vámonos de rumba Se supone que vamos a hacer unas actividades acuáticas, pero no sabemos dónde están ubicadas Seguiremos informando Aquí es donde nos estamos quedando Cambio de planes Vamos a ir entonces a Sugar Sugar Factory A probar eso Un traguito Con quincitos, con gomita Y toda esa buena cosa Highly recommend you guys look at the watermelon fashion This is one of my most familiar ones de Condor Varta Llega el dinero Yo y mi core y yo tendré todo lo que quiero No more promise I got them Don't see that cause I pop them All my bitches they pop them All these people they nothing I get the back I only want cash I only want cash She wanna smash She don't need the ass Y si mañana Llega el dinero Y mi core y yo tendré todo lo que quiero Ya no soy el mismo Ya no somos la misma persona Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Con muchos padres Acabo de llegar un ratito a la playa Porque teníamos como planes Rentar jet skis Pero no se va a poder Porque eso está haciendo demasiado tarde Fernando tiene una clase Encuentro En colaboración con otra artista de aquí De Florida Y vamos corriendo porque Vamos tarde Ya hoy es nuestra última noche aquí en Florida Ya digamos Sostengo medio tiempo Y aquí cojo energía ya ¡Gum! Frente Pero una mirada como la gente Como que tú estuvieras conquistando el mundo ¡Ya! Llegó el día final Ya nos vamos Ya salimos del hotel a las 11 Bueno el chequín sale a las 11 Pero todavía tenemos que danzar Como hasta las 6 que sale el vuelo Estoy en Icon Esta es la última parada del viaje Tenemos demasiada hambre Vamos a pedir una ensalada César Y Una paella Del mar De aquí al aeropuerto ¡Adiós Miami! No me estoy lamentando de haberme ido el día de hoy Porque hoy no se pudo hacer nada Caminamos un poquito alrededor de la Wimwood Eso fue todo lo que hicimos realmente Comimos por ahí Nos tomamos un traguito Y ya estamos con las maletas listas Esperando el Uber Para irnos al aeropuerto Sí ¡Muy bien! Ya está Acá no pueden ver Acá no es acción No es acción No es acción A ver Y A ver Que 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 ¡Suscríbete al canal!